Cacerita La mujer del canicero Me pide pistola La mujer del patrullero Y la del bombero Me está pidiendo fuego La mujer del marinero Quiere ánclame La mujer del parateca Quiere golpeme La mujer del chomer Quiere palacame La mujer del herrero Quiere hierrame La mujer del extranjero Quiere monimel La mujer del panicero Cucuruchome La mujer del panadero Quiere palacame La mujer del cantinero Quiere un trago Le gusta el patate A la mujer del melonero Le gusta la carne A la mujer del patricero Me pide pistola La mujer del patrullero Y la del bombero Me está pidiendo fuego Le gusta el patate A la mujer del melonero Le gusta la carne A la mujer del patricero Me pide pistola La mujer del patrullero Y la del bombero Me está pidiendo fuego Quiere mortero, la mujer de cocinero Lato y caballo para la mujer de cochero Quiere tocar los timales, la mujer de tus perros Mi jefa quiere micrófono porque se utiliza pelo La mujer de sabatero, quiere sabato La mujer del tabacero, quiere tabaco Y en este rollo, ya que se cae en el zapato La mujer de bailarín, se fue con un guapo Masajito para la mujer de masajista La mujer de los homólogos se hace la visca La mujer de pesista, quiere estar strong Bicetriz, espalda paralela y prom Alambao, mira lo que se ha formao La mujer del pescador, quiere pescao La mujer de borracho, quiere pato y grusao Le gusta el vaca, la mujer del pelonero Le gusta la carne, la mujer del tabacero Me pide pistola, la mujer del patrullero Y la del bombero, me está pidiendo fuego